Yo creo que se había mencionado todo bastante. Sí, se ha exagerado. Sinceramente. ¿Estuvo mal? ¿Se equivocó en el gesto? Sí. Creo que no lo debería haber hecho, sí. De ahí a que se marque a Messi, como se estaba diciendo ayer, que si tiene que ser un ejemplo para los niños, que si la educación, que si al niño van a celebrar así los goles, lo se está viendo desde casa y está flipando un poco, la verdad, porque creo que... Los futbolistas no tienen que ser un ejemplo para los niños. Digo yo, no tienen ningún lado, no, el educador no debe ser, está claro. A eso es a lo que voy. Y aquí se estaban haciendo comparaciones que creo que estaban un poco alejadas de la realidad. Que se equivoca, sí, se puede decir, tú lo has dicho, yo también lo digo. Y para mí jugó muy bien y está siendo uno de los mejores del Mundial. Para mí, por detrás de papel, se equivoca en el gesto. Pero de ahí a que sea tanto como... Bueno, además, existe una encuesta. La encuesta tampoco está tan... Ganó que no se equivocaba. Por eso te quiero decir. Lo que coincide con el gesto de Modric de ir a abrazar a los jugadores que fueron eliminados. La presión que tiene... Modric con Rodrigo, con César. Y ahí contrasta la actitud del compañero Modric. Pero bueno, es que también hay que ponerse en el contexto también de una tanda de penaltis en la que, evidentemente, Fernando lo sabe perfectamente. A ti te están diciendo cualquier cosa. Si al final el jugador no falla, tú estás expuesto, a ti te contesten. Y luego te la tienes que... ¿Te tienes que tragar? ¿La provocación no te estás? Es que no, no, no. No da igual, Josef. No, pero no. No da igual. Los holandeses fueron cacheros. No, no, pero una cosa, Josef. Provocando al que va a lanzar, Lautaro. Pero luego tú pretendes que él meta el gol pase. Eso en Argentina no se lo hace. Pero tú pretendes... O sea, un argentino se va a quejar. ¿Pero quién lo hizo? Un argentino se va a quejar de lo que le hacen a Lautaro antes de la terapia. No, pero luego... No, porque ellos lo hacen muy bien, ¿entiendes? Pero si tú juegas con esas armas, tienes que estar expuesto a que te pongan a contestar. Claro, es que lo está diciendo... Simplemente, yo no digo otra cosa. Yo no digo que... Tú haces eso, tú provocas, vale, perfecto. Pero si luego al final no te vale bien la provocación y te ganan, luego sí te celebra como te celebra. A ver si todo el mundo le tiene muchas ganas. No, 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 pero es que...